Sol así, sol así, dormí, si la sola, dormí, sol dormido, si sol pasó. Sol así, sol así, dormí, si la sola, dormí, sol dormido, si sol, si lo, mi, fa, mi, re, do, la, mi, do, re, mi, fa, sol, la, no, si, re, sol. Fa, sol, si, la, fa, mi, fa, la, sol, mi, re, mi, fa, sol, la, si, sol, la, si, lo, re, mi, si la sola. Do, mi, sol, do, mi, re, fa, la, do, mi, fa, mi, do, la, sol, si, do, si, la, sol, mi. Todo la do mi re fa la do do si sol mi re fa sol si do si sol mi do si do mi do mi sol si do si sol mi fa la do mi fa mi do la sol si do si la sol mi Do do la do mi re fa la do si sol mi mi do la do re fa la do si sol fa re do mi sol si la sol mi do re fa la do si sol fa re mi sol la ri du e fa sol re Do, Mi, Sol, Si, Do, Si, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, Si, Do, Si, Sol, Mi, Fa, La, Do, Mi, Fa, Mi, Do, La, Sol, Si, Do, Si, La, Sol, Mi, Do, Do, La, Do, Mi, Re, Fa, La, Do, Do, Si, Sol, Mi, Re, Fa, Sol, La, Si, Sol, La, Si No remí sin la sola Do mi sol, do mi do, si sol paso Sol así, sol así No remí sin la sola Do mi sol, do mi do, si sol sido Mi fa, mi re, do la, mi do re, mi fa, sol la, do si Re sol, fa, sol la, fa Mi fa, la, sol mi re, mi fa Sol así, sol así Do remí sin la sola Do mi sol, do mi do, si sol así Do mi sol Do mi sol, do mi sol